Muchos de los comentarios que recibo en mi canal de YouTube en mis videos es ¿Cómo puedo peinar mi cabello si es chino o si lo tengo ondulado? Yo en lo personal toda mi vida creí que era de cabello lacio Pero ahora que tengo mi cabello un poco largo, o que me lo deje crecer mejor dicho Me di cuenta que no soy tan lacio como yo pensaba y lo llego a tener en algunas partes ondulado Que parece que yo mismo me estuve enchinando mi cabello Y con eso me he estado enfrentando algunas cuestiones que no son muchas Que no es tampoco algo muy complicado de manejar Pero con esas simples cuestiones me he dado cuenta y he aprendido sobre ellas Y me he interesado más en saber cómo tratar el cabello ondulado Para esas partes que se me complica en mi cabello poder manejarlo Y por lo tanto en mi investigación también he aprendido cómo manejar el cabello chino Por eso el día de hoy te quiero compartir 6 tips para el cabello chino y ondulado Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachos el día de hoy yo estoy muy contento Feliz de poder estar hablándote otra vez de cómo puedes cuidar y manejar tu cabello Este es un tema que me preguntan muchísimo sobre cómo pueden ustedes controlar su cabello Si son chinos o si son de cabello ondulado Porque ustedes dicen bueno tú lo tienes lacio Yo no lo tengo lacio, lacio Yo como les platiqué en la introducción lo llego a tener ondulado en algunas partes Ustedes no lo van a creer pero muchas personas en mi familia incluso mi propia madre Me ha preguntado que si me he estado enchinando el cabello Porque en algunos momentos se me hacen unos rulos Que parece que yo mismo estuve enchinándome todo mi cabello de cómo se ve La verdad es que mi cabello es de esa forma natural Medio ondulado, medio lacio Y como les dije me enfrento a problemas Por eso les voy a compartir 6 tips que tú quieres saberlos Quédate conmigo hasta todo este video Número 1 y es que controlar el cabello chino puede ser muy complicado Por eso es muy importante que tu cabello se encuentre saludable y no esté seco ni maltratado Porque entre más seco tengas tu cabello más difícil será controlar tus chinos Por eso una de mis recomendaciones es que no laves tu cabello todos los días Porque esto va a retirar los aceites naturales que tu mismo cabello ya tiene Principalmente esos aceites que le dan forma a tus chinos Puedes lavar tu cabello con agua, solo agua, enjuagar tu cabello Y aplicar quizás un poco de acondicionador si es que así tú lo deseas Pero no apliques shampoo Porque eso es lo que va a retirar todos los aceites naturales de tu cabello Utiliza solamente el shampoo de 2 a 3 veces a la semana Y de esta forma mantenerás mucho mejor tu cabello Mantener hidratado tu cabello con aceites especiales es también parte importante En este punto me puedes preguntar cuáles me recomiendas tú Y mis recomendaciones aceite de coco, aceite de argán o cualquier otro te podría estar diciendo yo en este momento Pero la verdad es que dependerá mucho de tu tipo de cabello el que al final te funcione a ti Y lo mejor será probar varios aceites hasta que encuentres el que mejor se adapte a tu tipo de cabello A el estilo que tú quieres llevarlo y todo lo que tú quieres reflejar Porque quizás algunos aceites lleguen a ser muy grasosos para ti O para tu tipo de cabello ya es graso y necesitas otro tipo de aceite Que no le añada grasa a tu cabello simplemente como lo hidrate, lo proteja Pero no esa parte brillosa o grasosa Por eso probar diferentes aceites es la mejor recomendación que te puedo dar También puedes utilizar mascarillas para el cabello y de esta forma vas a mantenerlo mejor cuidado Y las utilizas una o dos veces a la semana y de esta forma tu cabello estará mucho mucho mejor Tip número 2 y es que tu peinado dependerá mucho del tipo de chinos que llegues a tener o el cabello ondulado Si mi muchachón yo sé que quieres llevar el mejor peinado, el mejor estilo en tu cabeza Pero desafortunadamente no se pueda de la forma en la que tú quieres A la forma de elegir o seleccionar un peinado no es simplemente seleccionar el peinado que sea Incluso aunque la persona en la que te inspiraste tenga el cabello chino Porque aunque esa persona tenga el cabello chino quizás no te quede exactamente igual Y todo tiene que ver porque los chinos y el tipo de cabello son completamente diferentes Del tuyo a la persona que te inspiraste Por eso es muy importante considerar que tipo de chinos y que tipo de cabello tienes Para elegir el peinado que vas a llevar Si tus chinos y tu cabello son un poco mas crespos y dificiles de controlar Mi consejo para ti es que entre mas corto sea tu peinado Mucho mas facil va a ser de controlar y poder peinar Pero si tus chinos son mucho mas manejables o faciles de peinar Puedes llevar un peinado con un cabello un poco mas largo Quizás 2 o 3 cm de largo Todo dependerá de cuanto te permita tu cabello manejarlo y peinar Punto numero 3 Ahora pasemos a el momento en que vas a peinar tu cabello Todas las herramientas que utilices van a ser importantes para controlarlo y poder peinarlo Para cabello chino mi mejor recomendación es utilizar un clay que tenga de fijación media a alta De esta forma podrás controlar mejor y mas tus chinos Y asegurar que tu peinado te durara mucho mas tiempo Aunque también hay que considerar que tipo de cabello tienes Si es delgado o grueso Ya que muchas veces el cabello grueso suele ser mas dificil de controlar y peinar que el cabello delgado Por lo que tendras que ayudarte con un spray fijador para cabello Y de esta forma garantizar que tu peinado no se va a mover para nada También no hay ningún problema puedes utilizar el hairspray en dado caso que tengas tu cabello delgado Y así asegurar que tu trabajo y tu esfuerzo que estuviste haciendo y peinándote va a valer la pena completamente Y te va a durar mas tu peinado Pero si eres de cabello grueso es prácticamente una obligación utilizar el hairspray Punto numero 4 es que te puedes ayudar de otras herramientas también al momento en peinarte Y así apoyarte, ayudarte y facilitarte muchísimo mas a controlar tu cabello Una soqueadora de pelo o si quieres experimentar diferentes peinados También puedes apoyarte de una plancha para cabello Hombres, hombres No les tengan miedo a estas herramientas Porque no son exclusivas para las mujeres Son herramientas para peinarnos Y si las mujeres lo usan con mas frecuencia Es porque ellas suelen tener el cabello mas largo que nosotros Y el cabello largo suele ser un poco mas complicado de controlar Dímelo a mi Y ellas lo unico que hacen es facilitarse la vida utilizando estas herramientas Así que piérdele el miedo y ayudate a ti mismo A tener mejor estilo y peinarte mucho mas fácil Pero antes de utilizar cualquiera de estas herramientas para peinarte Es muy importante cuidar tu cabello con un protector para calor, para cabello Para no dañarlo y no maltratarlo y no tener problemas en un futuro Pero ojo, tampoco abuses del uso de estas herramientas Aunque utilices el protector de calor para cabello Porque entre mas expongas tu cabello al calor Mas se maltrata y mas dificil es despues para peinar Así que trata de variar el uso de ellos y no abusar demasiado También un cepillo para cabello que sea plano o medio curvo Y que tenga como este puff El puff que yo le llamo es como esta parte Que puedes hundir medio tu cepillo Las cerdas de tu cepillo que las puedes hundir Son los mejores cepillos porque ayudan y facilitan mucho mas el manejo de tus chinos Maltratando mucho menos tus chinos naturales A diferencia de otros cepillos que pueden llegar a maltratarlos un poco mas A dañarlos y a que tus chinos pierdan su forma natural y sea mas dificil de peinar Busca inspiracion para tu peinado y estilo que quieres llevar Existe una gran variedad de paginas de internet y de videos en youtube Que te pueden ayudar a saber que estilo y que peinado llevar y utilizar Que te pueden ayudar mucho mejor a elegir el peinado dependiendo tu tipo de cabello No es necesario quedarse con solo un estilo por el resto de tu vida Y por ultimo si no te gusta el cabello chino O se te hace muy dificil, muy complicado llevarlo, peinarlo O simplemente quieres probar otros estilos, otros peinados Que no sean simple y sencillamente con cabello chino Puedes hacerte un planchado permanente que te dura aproximadamente 3 meses Y de esta forma experimentar diferentes estilos, diferentes peinados Cortartelo de la forma que tu quieras y peinarte como tu siempre has querido Si es que no te gusta o quieres experimentar con otros peinados que no sean en chinos Estamos en 2019, si algo no te gusta ya lo puedes cambiar fácil y sencillo Y pues bueno muchachon eso ha sido todo por el video del dia de hoy Espero que te haya gustado y te haya servido este video Con mis recomendaciones que yo he estado investigando Que he me dado cuenta también incluso que me funcionan a mi con mi cabello medio ondulado Y que de seguro a ti si eres de cabello ondulado, de cabello chino Te van a funcionar amigos que tienen cabello chino A mujeres y hombres les he preguntado algunos tips Y estos son algunos de los que ellos me han dado O de los mas frecuentes que me han recomendado Para compartirles a ustedes por eso Y porque ustedes me han pedido mucho Que peinados, que como cuidar, como tratar, como arreglar el cabello chino Si ustedes quieren un video de peinados para cabello chino Dependiendo el chino, dependiendo el tipo de cabello Todo lo que les he hablado en este video Si ustedes lo quieren pero ya resumido O expresado en peinados para cabello chino Dale like a este video Para yo saber que tu lo quieres Y poder traértelo lo mas pronto posible Peinados para cabello chino Dependiendo tus chinos Y eso es muchachon Dale like y también no olvides suscribirte Aquí a mi canal Porque tenemos contenido de todo Si es que es la primera vez que ves uno de mis videos Tenemos peinados, estilo, cuidado del cabello Cuidado de la piel Tenemos todo Así que tu suscríbete aquí Y no andes perdiendo el tiempo en otros lugares Investigando por tu cuenta Que si no entendiste aquí Te lo desmenuzo todo perfectamente para ti También no olvides activar esa campanita de notificaciones Dale click ahorita mismo a esa campanita Para que cada vez que yo suba un nuevo video Tu estés enterado en el momento exacto Seas de los primeros en venir Comentarlo y sobre todo No perderte la información que tengo para compartirte Recuerda que tengo redes sociales Todas acá abajo en la descripción Ya sabes si eres muchachón de Hueso Colorado De seguro ya me sigues en todas ellas Pero te recomiendo que me sigas en mi Instagram Que es mi red social favorita Donde estoy compartiendo con ustedes Mi día a día a través de mi Instagram Story Estoy respondiendo sus preguntas, sus dudas Ahí estamos haciendo dinámicas También a través de mis fotografías Se pueden inspirar en mi outfit, en mi look, en mi estilo O en el peinado que estoy llevando en ese momento Porque aunque tengo el cabello largo A veces pruebo diferentes peinados Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck